¿Queréis conocer cómo es el secado ultrarápido por radiación ultravioleta? Os lo contamos en el siguiente vídeo. Hola a todos, soy Andrés Jiménez del área de pintura de Servimap y hoy quiero presentaros en nuestro banco de pruebas el nuevo sistema de secado ultrarápido de Colab por radiación ultravioleta. El nuevo sistema de curado ultravioleta de Colab agiliza y mejora la rentabilidad de los procesos de trabajo. El curado por radiación ultravioleta de Colab está compuesto de los siguientes productos. Una lámpara ergonómica y ligera que consta de 18 leds de rayos ultravioleta UVA. Va a ir siempre con cable, de esta manera siempre estará lista el uso. También destacar que es resistente a los golpes y a los disolventes para su limpieza y que está provista de una lente de vidrio de alta transparencia. Además, el maletín trae unas gafas de protección ultravioleta, unos guantes para la manipulación y dos masillas, también desecado por ultravioleta, de diferentes texturas, una fina y una gruesa. Las masillas se suministran en formato de tubo, de color negro, para su protección, permitiendo una dosificación rápida y sencilla del producto. Al tratarse de un producto monocomponente, no necesita catalizador y su aplicación se realiza con espátulas rígidas o flexibles y directamente sobre la superficie. El tiempo de secado dependerá de la distancia de exposición de la lámpara y del espesor de la capa aplicada. En muy pocos segundos de radiación ultravioleta, la masilla estará curada y tras un leve desengrasado se podrá comenzar con su lijado. La reparación puede continuar con la aplicación de un aparejo convencional o seguir con la aplicación y posterior secado de un aparejo ultravioleta. CEMIMAP apuesta por el uso de equipos y productos que mejoren la productividad y la rentabilidad del área de pintura. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y seguiros en nuestras redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!